¡Suscríbete al canal! La destrucción del corazón del Jardín Negro fue sorprendente y desafiara a un príncipe de la Colmena, valiente. Y ahora nuestra reina los invita a que luchen junto a los insomnes. Los guardianes serían de gran ayuda para enfrentarse a estos lobos traidores. Preparad todos los canales de comunicación. Atención, guardianes. Os habla Petra Bench, de la Guardia Real de los Insomnes. Hay múltiples contratos para objetivos clave de los caídos. Ahora ya podéis acceder a la recibe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!